Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 15 de julio al domingo 21 de julio del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues yo sigo con la problemática de filmar ahorita el oráculo con una sola mano, con mi teléfono celular. Pero bueno, está medio funcionando, entonces por lo mismo también va a ser un poquito más corta la lectura de lo habitual. Y vamos a ver cuáles son los mensajes angelicales para esta semana. Ahora, self-respect es lo que nos pide la Virgen María. Y de acá agarramos tres cartas. Y por último, por acá. Muy bien, vamos a ver. Bueno, la carta de la Virgen María dice self-respect, como acaba de decir, que es el respeto a uno mismo. Así se ve la carta y dice lo siguiente. Yo me honro y amo a mí misma, a mí mismo, a través de mis acciones sanas. Entonces, bueno, es una semana de tomar buenas decisiones. Y, perdón, llegan notificaciones luego verbales, en audio más bien. Y por lo mismo tuve que interrumpir el video. Entonces, bueno, como fuera. El respetarnos a nosotros mismos y a los demás, obviamente, también. Vamos, día lunes y martes, la carta dice reencuentro. Arcángel Azrael, ayúdame a reencontrar mi esencia, mis poderes, virtudes y metas. No estoy solo, no estoy sola, reconozco mi propia divinidad. Amén. Ahorita creo que voy a poder unir todas las cartas. Protección y custodia, Arcángel Miguel. Suelto todo miedo, enojo, angustia, preocupación, tristeza o inseguridad. Yo, Arcángel Miguel, te protejo y cuido, al igual que los tuyos y tus bienes. Amén. Y por último, viernes, sábado y domingo, la carta dice consuelo. Es Arcángel Azrael, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina, encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Y por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice apoyo. Apoyo. Obviamente, de la corte celestial, del universo, de los ángeles. Cual sea tu creencia. De la divinidad misma. Bueno, para unir las cartas, yo como lo entiendo, acá es reconectar con nosotros mismos, con nuestra propia divinidad. Al estar haciendo esto, nos recuerda a la corte celestial, que nos protege, que nos apoya, que nos cuida, que está con nosotros. Y la carta de consuelo, casi siempre cuando sale esta, es que está tal vez saliendo algo un poquito diferente de lo que habíamos esperado. Pero no significa que sea algo malo, simplemente que es un poquito diferente a la expectativa que tal vez pudiéramos haber tenido. Entonces, es honrarnos a nosotros mismos, a nuestra propia divinidad, a nuestra propia humanidad, ser íntegros y utilizar toda la sabiduría que tenemos. Y bueno, siento que es como mucho trabajo interno y tal vez no es el mejor momento para, sí, no sé, no estar gastando el dinero, estar de fiestas, sino como de estarnos preparando espiritualmente, digamos, ¿no? Bueno, pues les deseo una muy bella semana, disculpen los inconvenientes y como saben, pues agradezco mucho que compartan estos videos, los cuales hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión, Namaste. ¡Gracias! ¡Gracias!